canto ya no si canta canta muy buenas a todos chavales que tal como estáis bienvenidos de nuevo al canal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí con denis y algo que pasa chavales yo soy denis bienvenidos a cantar a cantar todo el mundo es que los youtubers somos cantantes hemos nacido para cantar pues ya ves tío si empezamos todos los vídeos cantando igual tío mira si hay algún youtuber que no llega nada en youtube se puede dedicar al bingo no sé dices te voy a poner pitidos tío mejores vale vale madre mía el señor david con sus saltitos de aquí de topro he mejorado he mejorado o sea a sprint a ver yo voy a hacer eso es derrapar tío porque te da más precisión o que no sé tío una paranoia no veas tío o recordar chavales que la descripción va a estar la parte que hemos hecho en su canal que también está muy guapa jajaja madre mía estoy flipando como te mato tío guau vámonos 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 la estás viendo no obvio tío es que la que me has hecho tío no tiene nombre no sé ni cómo no te la he hecho porque yo soy un puto banco no no denis apunta bien es que lo mejor de todo es que te tengo la mira y hago un trackscope afuera a ver a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy allá yo vamos agua alba no me jodas yo madre mía madre mía que tenia esa vuelta aquí el puto traviesa sabes si si es increíble este juego que raro que aún haya salta jimar con 30 de vida tío me voy tío me he tomado por culo en el que había dado tío te has pirado y por dónde va a pasar otra vez no tengo cabecita madre mía madre mía la vi que se ponen aquí las pilas ya en un momento me adelantará a remontar esto tío canciones pica chavales escucha ahí pum madre mía madre mía ya me adelanta es que me va a adelantar no me ha adelantado empatado pero me va a adelantar lo sé es que yo soy consciente ya de todo todos mis haters estarán diciendo denny 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 arriba vamos a ver vamos a ver dónde está el señor david oh aquí está el señor david madre mía esto está muy volado está equilibrado tío toma toma igual van que me ha metido ahí sí me ha subido como venga mi madre y dirá que haces david gritando y qué pasa hijo ya ya has hecho más tira mando vas a ser un youtuber eres famosa mamá vale a ver madre mía y eso que usa el glitching sabes pero no me ha terminado te matao y usa el fallo sabes o sea es increíble eso ha entrado un poquito ahí de temble que en el teo al david no tío vale es que tío somos dos putos mancos tío chavales os acordáis el primer vídeo que subía franco no he mejorado muchísimo a esto hay que decir la verdad mejorar aquí o sea tienes que pegarte o sea para ser uno de los mejores tío tienes que pegarte cada vicio tío básicamente no salir de casa ni en el que estamos ya ya cosas vamos ya estoy usando la tuya de la del del listio deslizar y quick tomás y señor esto me ha justo más maté la edad de usar el list pero no lo ha usado no sé o sea bien deslizó a no yo qué haces tío deslizó y bueno tú eso sí una puntada menos mal que no te he matado a veces pasa es que se te va como la puntada tío a ver vamos a pensar doble tap madre mía tío madre mía y ahí creo que casi te doy tío ese raro tío ahí está madre mía estamos a ver no y si quieres seguir despidiéndote ya de mi vídeo sólo por eso tendría que ganarle a que si chavales tal cual o sea con esa precisión ya más enfadado vale a ver este carterito que hace aquí tío que no puede pasar coño que tiene la punta tío vamos vamos y saber estaba en la punta tío sale ya por eso ya es que tengo que ganar o sea vosotros lo sabéis ya perfectamente que ya nada más por eso tenemos que ganar la señal la visito hay que verlo tío a que llevas una mira rarilla la x3 es lo mismo pero no le hace nada o sea ni es ni apunta más rápido ni nada obvio tío ya va dos cabezas eh yo me voy a poner en serio tío porque está está de cachondeo ya contigo cabrón es este de cachondeo no conmigo vale vale ahora sólo por eso tengo que ganarte es que madre mía que va a ser por eso sólo con lo otro a finales es por todo vamos 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 muy allá yo por donde me ha pasado eso niño el game market de este juego es demasiado vale me piro ui los walvarenson no me molan ni un pelo deslizo y quick vámonos te la ha llevado opinión la mira tío madre mía es que yo estoy acostumbrado siempre a multijugado y todo a jugar con esta mira no lo hace nada esta mira lo que pasa es que ya estoy acostumbrado esta es la que me pongo para campear al fondo de nuketown y el enlace a hacer clips el enlace no 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 que no he recargado coño vamos vamos remontada chavales ahí veis la calidad de denny eh rompiendo todas las paredes de nuketown casi que al mapa tirando abajo nuketown vamos chavales ya es que por eso por lo que me ha dicho tengo que ganarme no merezco estoy fallando muchas tonterías tío mira aquí me acampo apunto disparo estás arriba vale vamos vale chavales es que me merezco tío por la por la puta vacila que me apete venga calla que cabrón es que me va a ganarlo se que me va a remontar al final ya verás va a hacer la magia del davisito davisito de davisito no 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 me voy me voy no y justo le iba a dar a irpe tío me cago un tono de verdad eh que buena te la he devuelto tío no puede ser no puede ser no manches esto es épico esto es la canción épica y todo puesta ya eh ya no ya osea fijan todo el video no vale donde estas ah que estas no es que haces un zapallo tío vale nooo tío no 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 que cabrón tío esta muy volado tío esta muy volado tío le he remontado yo y al final me ha remontado tío mira que creo que te ha apuntado tío que es un mensaje que te va a dar mira tía vale todo el mundo todo el mundo en los comentarios David que te vas a joder el pulmón todo el mundo en los comentarios esto no vale tío esto abajo no vale tío que si que si para que a poco tan cuchitadao tío bueno chavales tenéis el canal de Deni en la descripción tanto su canal tanto como el vídeo que nos hemos echado asi que si quieres decir algo pues nada mas lo dicho esto era una revancha si queréis saber quien ha ganado el primero uno contra uno ya sabéis en la descripción lo tenéis y nada mas muchas gracias David por dejarme estar en tu canal y hasta la próxima adios no 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 no